Yo creo que es una total desesperación del gobierno de que no se investigue. Quiero decirle que me citen, no me van a presentar, que me metan a la cárcel. Esto es Cabildeo Digital. ¿Sabes qué me decían? Que no sea un programa, que sea una política. Un programa volví a cambiar, algo cumple. Se consolida y ahí viene este llamado separatismo. Ese no es ninguna novedad. Ahora el gobierno decide investigar, investigando a las Américas. ¿Por qué hay una... para atender las demandas del CDH? Estamos a horas del 16 de abril. Dirás tú, Amalia, ¿qué tiene que ver el 16 de abril? Bueno, el 16 de abril de 2019, hace exactamente 15 años, se producía una matanza en el Hotel Las Américas, en la capital cruceña, en Santa Cruz, porque murieron extranjeros y un húngaro boliviano, abatidos por fuerzas policiales bolivianas, y se abrió el famoso caso terrorismo. Y luego tuvo caso terrorismo 1, caso terrorismo 2, toda una complicación legal. ¿Sabes? La historia exactamente demuestra cuando países se liberan, viene al imperio para intentar a cómo dividir. Es el caso, por ejemplo, de ex Yugoslavia y Panamá, que fue separado de Colombia, en el caso de Bolivia, han fracasado. Cuando el pueblo se libera, intenta dividir, dividir, es la mano del imperio, esos que intentan dividir, como en Yugoslavia, vinieron acá a dividir. Y ahora de eso nos van a investigar. Bueno, resulta que los sobrevivientes de este caso, el octo Aso y Mario Tadic, han anunciado que el Estado boliviano ha abierto un caso penal erradicado en un juzgado en Santa Cruz, que está a cargo ahora de una fiscal, una mujer fiscal, para investigar a los responsables, dicen estos dos sobrevivientes, de la matanza, a los responsables intelectuales y autores. Y quieren, por ejemplo, que puedan testificar los integrantes de la desaparecida unidad de la UTAR, esta unidad que se creó en la policía, que actuó en Hoteles Américas, pero también en la masacre del Porvenir, en el departamento de Pando. El pueblo juzgará, el pueblo sabe exactamente. Finalmente, no, nos acusa que estamos, somos terroristas. Estaban con golpe al lucho. A ver, otra vez. Todos los gobiernos de la derecha me acusaron que era terrorista, terrorista. Este gobierno la semana pasada dijo, ya, Evo, rey de cocaína. La derecha solo me dijeron, Evo, narcotraficante, narcotraficante, narcotraficante. Y el gobierno de Lucho y David, Evo, rey de cocaína uno, rey de cocaína dos, rey de cocaína tres. Ahora sabe exactamente quiénes son los narcos ministros y quiénes son los que protegen el narcotráfico. Igual que la derecha, nos acusa ahora de terroristas. Estamos conspirando. Ahora nosotros tenemos plan negro. Qué chistoso. Qué ridículo. Pero, repito nuevamente, el pueblo sabe todo lo que está aconteciendo. Quieren que Evo Morales y Álvaro García Linera también pasen por el banquillo de los investigados porque los acusan de ser responsables políticos, institucionales de la masacre, de la matanza en las Américas. Yo creo que es una total desesperación del gobierno que nos investigue. Quiero decirle que me cite, no me va a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la policía. Aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia. Estaba Álvaro de presidente en ejercicio. Entonces, una investigación. Como fracasaron con otras demandas. ¿Cuántas demandas? Por debajo, el Ministerio de Justicia usando demandas, demandas, demandas. ¿Cuántas demandas habrá? Que lo hagan. Todos los gobiernos de la derecha me demandaron, menos doctor Eduardo Rodríguez y Belze. Todos demandaron, me procesaron, me han detenido. Ahora, Lucho y David. ¿Qué me demanden? Estoy aquí. No me va a escapar. Tiene que llevarme a la casa que me llame por defender la integridad del territorio nacional. Quiero que sepan. Entonces, compañero Ramiro, retomando el tema, el tema de los 33.000 hectáreas, la gente no tiene tierra. Esta es una prueba clara de la alianza derecha con Maulán Comarinkovic. Estoy convencido. Tanto Iván Espada y Hurtado no operaron solo porque quieren, sino por mandato del gobierno. No es, solo no tengo documentos, información oficial. Repito nuevamente, esta sala constitucional, ahora autoprorrogados, defendidos por el gobierno, entregan 33.000 hectáreas a ex ministro de la Añez, cabecilla del separatismo. Esta sala, esta cuarta sala constitucional elimina todos los procesos a Barco, perdón, a Manfred de Esvilla, ahora empieza el proceso. A Evo, a Álvaro, a los ministros, a los policías. Que defendieron, defendimos, hemos defendido el territorio nacional. Así que este tema igual va a causar mucho, mucho de qué hablar en los siguientes días. Esos mensajes, esas mentiras no convencen a nadie. A mí me ha sorprendido. Repito, algún compañero llorando expresaba en Estados Unidos que tengo. No quiero levantar nombres, nombres con que le trata el gobierno. ¿No? Quiero decirlo. Muy duro. ¿No? Siento que es el sentimiento del pueblo a pueblo. Mi compañero Ramiro, yo quiero decir rápidamente, si hay justicia, si hay ministerio público, tiene que empezarse este proceso penado. ¿Cómo es posible que la justicia puede permitir que se devuelvan tierras inconstitucionalmente, ilegalmente? Yo diría, no solamente por una cuestión de legalidad, sino sobre todo, hay gente sin tierra buscando por aquí y por allá. con el aval del gobierno, la cuarta sala sale inclinando tierras a los terratenines. Está mal esto. Todo me condena, me rechazo de repudio, no compartir con esta clase de hecho las mejores obras de los autoprorrugados defendidos por el gobierno nacional. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.